La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz Ahora mi gente estamos fuera de Target Vamos a ver que hay aquí Pues esta es todo el área de Tienen las cosas de Honduras Y eso Tienen un montón de cosas Estos son como para las tarjetas De crédito y eso Este es muy cool Y bueno Voy a comprar una de esas Cuesta nada más que un dólar Me gusta esta Y esta es la de la flor Estos son muy cool He escuchado que estos son buenos Estos son solo un dolarito Son Bueno no Pues nada Miren Tienen diferentes sabores y eso Este es de vainilla Y chocolate Vamos a coger el de De fresa Vamos a ver que tal Pero aquí están todos los dulces Estos me gustan mucho Lo Lo Air Todo algo así Ok Pues nada Se ve así todo Esto está el área de 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 dorar De dorar Ok Estos son como para poner los celulares y eso Miren que cool Miren que cool Tienen el verde Thumbs up Estos son letreros Miren Oh my god Que bacano I love songs Miren Yo quiero uno Tienen un montón Estos solo cuestan Un Dolarito Estos son todos los accesorios de Target La verdad a mi me parecen que están demasiado caros 10.48 por un Por un Collar Es mucho Estos están súper bien Las cadenas De reggaetonero Jajaja Pues miren Este está lindo Pero Cuesta 10.48 Yo no lo compraría A ese precio Sabiendo que hay otros lugares Que tienen el mismo collar y eso Y porque está mucho Más barato Y Estas esas cosas Miren esto Que bonito Que bonito Oh my God Solo hacer accesorios Que bonito oh my gosh chicas miren que lindo son un color turquesa y miren chicas esto aquí tienen un montón de ofertas me van a cañar por estar aquí miren esto miren que robalo esto están en clearance en 3 o 48 están lindos tienen que chequear su target miren estas estas me gustan creo que esto me lo puede comprar y tienen un montón oh my gosh que lindo tienen de todo aquí miren este turquesa y esto oh my gosh miren estos pajaritos oh my gosh los quiero todos miren la llavecita miren este que bonito estos están en oferta so tírense para target pero nada estoy haciendo promo a target en el booster miren esta es una llave con unos pajaritos ahí una llave esta es lo más cute pues si se ven así estos están lindos son como dos piedras no son reales obvio pero si se aquí está la gafa siempre he querido una de estas para mis gafas que yo tengo un montón me gustan super chévere que traiga ese algo así y pues miren chicas aquí también tienen estas que son pulseras o que están super bien estas están de moda estas están en 5.8 bueno para mi están caras pero pero usually cuestan creo que alrededor de 10 11 dólares especialmente que target es súper caro so la verdad que deberían de checar su target para ver si tienen ofertas como en el mío supongo que sí estoy en el área de los sandalias y eso pues se ve algo así miren estos me gustaron oh my god me enchulé de estas y cuestan que creo que 14 dólares que se yo y la tienen en diferentes colores verde blanco hot pink y esa como turquesa están de lo más cool negro a mi me encantaron todos de verdad que están demasiado lindos quiero comprármelo todo que ustedes opinan de estos oh my god están bellos me encantan estos son los que yo traigo ahora estos de aquí de verdad que yo no había venido para traer aquí pero ustedes se vuelven locas con todos los zapatos que tienen aquí y están están muy caras wow bueno cuesta 20 dólares que es algo pero estas son todas las sandalias y eso miren esas que hermosa estas me gustaron bueno a mi me gustaron todas y la de le faltó también oh no solo peatón bueno estas de aquí miren eso estas son super de moda estas que parecen de abuelita pero hey cada quien tiene su gusto cierto puede ser así y anda miren estas quiero mostrarles estas por aquí vemos estos son 50% de descuento yo nunca había visto eso aquí que tienen descuento y todo pues si llegamos esos tazoles tan bellos estos flats que bonitos tienen ahí de lentejuela o glitter estos son todos flats miren este color arranjado está por todos lados yo tengo unos así pero los mi coste los uff super económicos y son de colso yo me he dado cuenta de algo que uno que todas las tiendas siempre saca algo siempre se copia de los originales me entienden no se preocupen si no pueden comprar los zapatos que cuestan así de leopard print por 200 dólares siempre alguien más los va a tener o cualquier otra tienda los va a tener por más económico me entienden ustedes han dado cuenta de eso porque yo he visto unos unos wedges así de Steve Madden y cuestan alrededor de 110 dólares 120 pues míranlos aquí cuestan creo que déjeme ver creo que 30 sí 30 dólares 30 dólares cuesta aquí pues sí todo cuestión de esperar y saber saber ir de shopping oh my god mire por ejemplo estos azules que ven aquí yo los compré los míos me costaron 34 pero yo los compro los míos en peli así es una marca diferente obvio y aquí cuestan creo que déjeme ver 30 cuestan 30 yo compré los míos en 34 y son idénticos solamente le cambié la marca bueno es diferente marca pero los tienen en este color ahí son muy lindos son chicas de verdad que en Target hay un montón de ofertas miren eso 50% de descuento wow pues si estos que estuvieron muy de moda cuando salieron hace creo que fue el año pasado miren y estos de aquí miren ahora están en 14.80 cuando yo los mire estaban casi en 30 ahora están a mitad de precio muy cool miren miren esos de las flores miren estos pues si que opinan chicas miren eso se ven lindos cierto estos son mis pies están demasiado alto wow pero están lindos yo si me los compraría un close up se ven lindos que opinan se ven lindos por acá por acá tienen todo esto lo que más me gustó fue estos pues si chicas eso es todo voy a seguir buscando miren esto que hermoso y yo aquí en las cosas de elf cuesta 3 o 3 3 a 6 dólares esto es todas las cosas de sonia cash para las que no desde hace un buen tiempo quiero probar este tinte es líquido de sonia cash pero no se no se no se lo quiero probar pero no está caro cuesta 9.79 los blushes son buenísimos yo tengo este de aquí oh my god me encanta son muy buenos estos son blushes blush en cremo entonces están las brochas y se ven así un poquitín que ya mismo me voy porque van a hacer al target entonces se ve así tadaaa más cosas por aquí estos son los lip gloss los lipsticks y eso bueno chicas nos vemos later chicas ya mismo cierran target vamos a hacer las 10 ya mismo cierran ok después le hago un haul de todo lo que compré aquí ok adiós target ya ya Gracias por ver el video.